Excelente, buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es martes aquí en Sin Comercial, martes del sur del Enabú. Estamos abriendo las puertas en esta jungla natural y venimos, pues ya saben, con nuestra jefa de jefas que nos va a traer sin duda alguna maravillosa clase con el tema de hoy mi animal, mi segundo animal favorito, que en mis animales imaginarios se llama Morgan, mi gorila, este silverback gigantesco, animales que tenemos mucho que aprenderles, primates igual que nosotros y no me voy a adelantar con la información porque yo sé que Elena viene súper preparada, pero hay algo que a mí me impresionó y tenemos dos proyectos que van de la mano de los gorilas, nosotros, uno es mi proyecto de cuando me hice vegetariano en enseñanza con esta similitud que tenemos con los gorilas, con los humanos, un 97% de nuestra carga genética es idéntica a la de ellos y ellos son herbívoros. Y la otra es que con gorila, agregándole un hacha intermedia entre la G y la O, desarrollé un proyecto para cultura interna, ya les he platicado que en la organización todo está basado con animales y bueno, pues con el gorila logramos estos tres ejes importantes de toda organización, el Great Health, Objectives and Results y los ILAS, los Intelligent Living Ambients y por eso estoy tan identificado con ellos porque aparte de la mano del oso que representa el dominio propio, ya lo vimos en alguna ocasión, pues el gorila lo que representa es la identidad para nosotros, la paz y esta capacidad de ser imperturbables solo, siempre y si, la gente no se pase de la raya, que es muy importante y van a ver qué animal tan bonito y bueno, ahí de repente es algo que cada vez que yo escucho a Elena y aprendo mucho y siempre hago esta pregunta y seguramente aquí se va a volver a poner en la mesa de en verdad somos nosotros los racionales porque la inteligencia animal es impresionante y cómo siguen apegados a sus instintos y todo lo que han cuidado al planeta, más bien el ser humano y como decía Sir Ken Robinson, si hoy se murieran todos los humanos de la Tierra y que sería bueno que desapareciera la raza humana, en 50 años el mundo reverdecería y se recuperaría total, entonces por eso me impresiona mucho el mundo de los animales y pues qué mejor, por eso cuando yo conocí a Elena y la escuché hablar hice click con ella de inmediato, además su elocuencia y su capacidad de comunicación es impresionante, su narrativa es muy bella, ya todos ustedes lo saben y cómo no conectarse, así que, y luego de paso arrancar con esta super melodía que nos tiene compuesta, que la escribió específicamente para nuestro nuestro sub, que es de todos ustedes, pues qué más se puede pedir y en martes imagínense, ¿cómo vas Elena? pues mira, afinada elefantes y un oso polar Rinocerontes y jirafas podrás encontrar Mil delfines, una ballena gris Liderazgo natural nos enseñan a vivir El zoo del enabú, animales como tú Un zoo para gozar de la naturaleza En libertad, en libertad Cocodrilos, gorilas y un león Osos, panda, orangutanes, un camaleón Hay serpientes y un águila real Guacamayos y tortugas, iguanas y un tucán El zoo del enabú, animales como tú El zoo para gozar de la naturaleza En libertad Con Pepe Torres En Clubhouse Clubhouse Pepe Torres Lo que me gustaría empezar haciendo es Viendo la diferencia entre primate, simio y mono Porque hay un poco de lío con todo esto Y el gorila que viene hoy como invitado de lujo Uno de tus animales favoritos Y también de los míos Porque realmente ¿Quién no se ha enamorado De este ejemplar bellísimo de la naturaleza? De este misterio poderoso, implacable Lleno de ternura pero también lleno de fuerza Y bueno, tenemos el imaginario colectivo lleno de películas Pues desde ese King Kong, ¿verdad? Ese coco, esa gorila hembra que fue educada Y aprendió el lenguaje de signos Pues tenemos muchísimos personajes El gorila, ¿no? Había, ¿cómo era el personaje? Gorila se llamaba, ¿no? También de los Looney Tunes Estamos llenos de gorilas por todos lados Porque realmente la fascinación por este animal Es algo que nos atrae desde tiempos inmemoriales Realmente nos hace temblar Y su misterio, su mirada Vernos reconocidos en sus gestos Comprender que realmente tenemos tanto, tanto en común Así que bueno, antes de empezar con el contenido de hoy Ya sabéis, siempre nos gusta Primero hacer el viaje natural Ver sus características Cómo viven, cómo comen Sus curiosidades Y luego nos gusta entrar a analizar Su simbología, su tótem Y sus cualidades de liderazgo Porque ¿qué pretendemos en este espacio? Aprender cada semana de liderazgo natural Que tiene que ver con todo eso que somos también En nuestro cerebro mamífero en este caso Pero también reptiliano Pero también todo esto que tenemos que integrar En nuestra propia esencia como seres humanos Pero sin dejar de ser esta parte animal Así que hoy me gusta mucho Porque es el primero de los primates Que como simio El gorila llega a nuestra sala Con todo su despliegue De poder y de sabiduría Y además con Pues es que este animal es para enamorarse Yo uno de mis sueños Uno es bañarme con delfines El otro es poder mirar de frente A un gorila O a un orangután Me daría igual Estoy igual de enamorada de los dos Poder mirarme en esos ojos Reconocerme Y poder comunicarme Así que te pregunto Pepe Te pongo en un aprieto ¿Diferencia entre simio, mono, primate? ¿Lo tienes claro? Porque es un poco lío Y a veces usamos las palabras Pero seguro que tú lo sabes Adelante No, pues ahora sí que me pusiste un aprieto ¿Por qué no? Realmente yo lo veía como un distintivo Pero lo que sí sé Es que en la categoría mana Estamos dentro de los primates Más no tengo clara la diferencia Entre mono y simio Y qué bueno Qué bueno que me pones en un aprieto Porque eso quiere decir Hoy voy a aprender una cosa nueva Bueno, poner a un aprieto Es para mí todo un logro Porque querido Pepe Mentor de mi corazón y de mi vida Que nos enseña tanto cada día Pues poder ponerte en un aprieto Me resulta divertidísimo Bueno, es fácil Tú lo tienes claro A ver, primates Es un grupo de mamíferos En los cuales el ser humano está incluido O sea, nosotros somos primates Luego se divide en simios y monos Los simios son los superiores Es decir, gorilas, chimpancés, orangutanes Este tipo de primate Que tiene un cerebro mucho más desarrollado Que son mayor de tamaño Que tienen el pulgar retráctil Que además son todos arbóreos Son especies que viven en los árboles Sin embargo, el mono Tiene que ver con eso Que tenemos entendido Como el chiquitito, gracioso, travieso Rápido, veloz Y son de una familia diferente Tienen unos cerebros Muchos más reducidos Tienen otras capacidades Hay casi más de 150 especies De monos repartidos por todo el mundo Simios, sin embargo, hay menos Y con ellos tenemos un 98% De coincidencia en el ADN Es decir, del reino animal Son los más parecidos O nosotros los más parecidos a ellos De entre todos Incluido el orangután El que tiene el porcentaje más elevado Es decir, si tuviéramos que identificarnos Plenamente con un animal Sería con este primate Que además es un simio Llamado orangután Pero el gorila comparte con nosotros El 98% de la carga de ADN Así que no es cualquier cosa Y bueno, esta es la diferencia A veces confundimos mono, primate, simio Y no es muy difícil Pero bueno, a veces las palabras Pues tienen estas pequeñas trampas Así que aquí como primate Por eso mi canción dice El zoo de Lenabú Animal es como tú Y cómo no reconocernos en esta parte Salvaje Siempre digo, lo salvaje Nos salva, nos conecta La sabiduría innata que hay en ti Por tu condición de animal De mamífero Que realmente es mucha información disponible Que a veces en este mundo moderno Tan mental Hemos olvidado Así que vamos allá En esta trilogía Que empezamos haciendo primero El castor Hicimos el ganso Y la ardilla Hoy empezamos la segunda fase De este liderazgo natural De la segunda temporada En la primera Que la repetiremos un poquito más adelante Vimos un montón de animales Pero hoy abrimos la puerta grande Y le damos un aplauso de primera Al señor y la señora gorila El rey y la reina de los primates Y ya sabéis Me gusta siempre empezar Con una frase célebre Si el señor gorila dijera Una frase célebre ¿Cómo sería? Pues es esta Porque yo en esta entrevista He logrado este titular Nos dice así Queridos humanos Debéis obtener conocimiento De otras fuentes Aparte de las teorías De los libros Algunas cosas Nunca se escriben ¿Qué te parece esta cita célebre, Pepe? ¡Guau! Pues increíble ¡Qué titular! Sí, ya estoy así a puño y letra Todo lo que da para anotar Y que no se me vaya Porque es toda la razón O sea, hay conocido Claro, yo soy uno de los primeros Promotores de la lectura De los libros Pero crean que gran verdad O sea, que luego de repente Se nos olvida abrir los ojos Y observar Y que nos enseñan nuestros entornos Y ahí hay muchas lecciones ¿No? Ayer platicaba En las reglas urbanas De las negociaciones Reglas que aprendimos Nada más de poner atención En la calle Y ver qué podemos aprender De esos ejemplos cotidianos Y no me imagino Todo lo que podemos aprender En la selva En la jungla En los bosques En la tundra Hasta en los desiertos ¿No? Totalmente Hay información disponible Debajo de cada piedra Cada insecto Cada florecilla Cada soplo de viento Nos trae información disponible De quiénes somos De dónde venimos Y para poder saber A dónde vamos Así que bueno Pues empezamos Con el contenido de hoy Con esta frase célebre Maravillosa Que nos trae Nuestro amigo el gorila Luego la repetimos Recordaros que tenemos El chat abierto Abajo a la izquierda Veo que tenemos a Mary hoy Con su conito de bienvenida A Clubhouse Bienvenidos y bienvenidas Todos siempre Alguna duda Cualquier cosa que quieras comentar Si no puedes subir al stage Y quieres compartir O comentar El chat operativo Y disponible para ti Como otra manera De compartir en Clubhouse Y vamos allá Pues el gorila A menudo catalogado Como ese animal Agresivo y feroz Por esa imagen Que nos han dado Las películas Debido por supuesto A su enorme tamaño No es difícil Que su presencia Imponga temor Pero es que realmente Es una percepción Que resulta Más de su apariencia Y de los mitos Que realmente De su personalidad Porque de hecho En la mayoría De las ocasiones Y ahora lo vamos a ver El gorila Es un gran pacificador Y se muestra Como un animal Pues bastante Como diríamos Templado Palabras que le definen Y que luego analizaremos En la parte del liderazgo Y de totem y simbología La empatía La sabiduría El honor Y la dignidad Dentro de este liderazgo Que nos propone hoy Nuestro amigo El gorila Presentan dimorfismo Y ya hemos aprendido Lo que es el dimorfismo ¿Verdad? Es la diferencia Que hay en algunas especies Entre los machos Y las hembras Hay animales Entre los cuales No hay apenas diferencia Por ejemplo La semana pasada Veíamos los gansos Y veíamos que no había Diferencia entre machos Y hembras Sin embargo El gorila Bueno Los machos y hembras No tienen absolutamente Nada que ver Ni físicamente Ni en su psicología Ni en la estructura Del esqueleto Ni de los músculos Ni en la forma Del cráneo Ni en los gestos faciales Ni en el carácter Vamos Podríamos decir Amigo Pepe Que los gorilas Son de Marte Y las gorilas De Venus Esto te suena de algo Totalmente Y en la parte física 100 kilos de peso Lo separan A un macho adulto Y un hembra adulto O sea Son una diferencia Totalmente abismal Pero quiero saber Esa parte de la psicología Porque Nos va a dar Grandes lecciones Para aprender Tanto machos Como hembras Pues sí Amigo Pepe Fíjate Lo comentas El gorila De todos los primates Vivos Y de todos los simios Es el más grande De todos Los machos Llegan a medir Pues hasta Un metro setenta y cinco De altura Cuando se yerguen Sobre sus patas Y alcanzan este peso Que puede llegar Como bien dices Pues casi hasta Los ciento ochenta kilos Los ejemplares más grandes Sin embargo Las hembras No suelen superar Los noventa Cien kilogramos Su semejanza Como ya decíamos Con el ser humano Pues está muy cerquita Este noventa y ocho por ciento Igual al de nuestra especie Y bueno Pues vamos a hacer un repaso Por esas características Naturales Para conocerlos Un poquito mejor Porque aunque son animales Que conocemos bastante Todavía hay muchas curiosidades Y queda mucho por aprender Efectivamente Sabemos que son animales Super mega inteligentes Comparten realmente Una gran Amplia gama De emociones Con los seres humanos Los gorilas Son capaces De sentir amor Odio Miedo Pena Alegría Son incluso Avariciosos O generosos Tienen orgullo Vergüenza Son empáticos Sienten celos Es realmente Un animal apasionante Como el resto De sus hermanos simios Y nos conectamos Con ellos Tan rápidamente A través de esto Que nos une Y realmente Ahora veremos Por qué Esta psicología Femenina y masculina Dentro de los simios Y vamos a ir analizando Todas estas cosas Tan tan interesantes ¿Dónde viven Los gorilas? Bueno pues sabemos Todos que es un animal Originario de África Solamente hay dos especies De gorilas conocidos Que están los de los bosques Y los gorilas De tierras bajas Realmente lo único Que les distingue Bueno pues es que El gorila De montaña Tiene el pelaje Mucho más largo Y más aislante Que le protege De los cambios De temperatura Mientras que los gorilas De tierras bajas Pues presentan El pelito más corto También son un poco Más pequeños En tamaño Pero la diferencia No es mucha Viven ambos En los bosques tropicales Y subtropicales De África central Pues toda la zona Especialmente Del Congo Que es ese corazón Verde de África Y quién no ha soñado Con viajar hasta allí Como aquella película De gorilas en la niebla Y poder tener La oportunidad De ver a estos animales En su hábitat natural Incluso relacionarnos Con ellos Porque realmente Pensamos Que son animales Muy fieros Y efectivamente Como en todas Las especies Vemos Son muy territoriales Y esa defensa De la manada Del grupo Está a cargo Del macho Ese gorila De espalda plateada Que ahora vamos a analizar Un poquito más Sus cualidades Pero en general Ellos lo que hacen Es convivir Y se alejan Ellos cuando notan Un peligro Se alejan Su estilo de vida Es muy parecido Al de los primitivos Seres humanos Nuestros antepasados Ellos se van moviendo Van montando campamentos Están cuatro o cinco días En un campamento Pues evidentemente Se alimentan De todos los frutos Todos los tallos verdes Que encuentran Y realmente Cuando han De alguna manera Agotado El espacio Se mudan Y montan Otro campamento En otra zona Dentro del territorio Que cada grupo De gorilas posee Así que Pues su dieta Efectivamente Querido Pepe Como bien tú sabes Y te ha inspirado Para tu vegetarianismo Son herbívoros Y dedican Casi la mitad del día A alimentarse De tallos Los brotes de bambú Que es lo que más les gusta Las larvas También comen larvas Aparte de frutos Y fíjate Dieciocho kilos De alimento Puede consumir De media Un ejemplar adulto Curiosidades Pues ya empezamos Por ejemplo No beben agua Los gorilas Se hidratan A través del alimento Que comen Al ser todo Dieta herbívora Y bueno Como mucho calman su sed Lamiendo el rocío Que se acumula Las hojas silvestres O incluso Se ha observado Como se mojan Los pelos Del brazo Y del dorso De la mano Para que absorban El agua Y si les da sed Pues basta Con lamerse El brazo Esto lo aprende Mi hijo Hermes Lo imita de maravilla O sea Esto de Chuparnos la manga Es algo que también Tenemos en común Con ellos ¿Dónde duermen? Pues como hemos visto Esto de Ir teniendo campamentos Que me parece precioso ¿Verdad? El campamento De los gorilas Como nosotros Cuando salimos de excursión ¿Verdad? Pues se van moviendo Así que cuando llegan A un sitio nuevo Pues estos nómadas Que por cuestión De supervivencia Porque tenemos que ver Que no tienen depredadores En edad adulta Los jovencitos Es decir Una cría Si puede caer En manos De un guepardo De una pantera De un león Incluso Pero los Los ejemplares adultos Los únicos depredadores Que tienen Son los seres humanos Y como otras muchas especies El hecho de que vivan en grupo Ahora lo veremos Tiene que ver con la crianza Ahora vamos a ver esto La crianza siempre Como motor Como eso que es Instinto de supervivencia Como eso que tiene De instinto maternal Para que el mundo Siga siendo el mundo En el que vivimos ¿Verdad? Así que fíjate Los gorilas llegan En su campamento ¿No? Y preparan Lo primero que hacen Es preparar su cama Hacen sus nidos Para dormir Cada pequeña familia Los grupos pueden ir Entre 5 y 30 miembros Los grupos más grandes Bueno Afortunadamente Hemos tenido una época En que andaban En peligro de extinción No quedaban más De 180.000 ejemplares Pero se ha remontado El cuidado De los últimos Las últimos 50 años Parece ser que esto Se lo tomaron Los gobiernos africanos Bastante en serio Y las políticas globales Que a veces sirven Para algo Y en este caso Pues a día de hoy Tenemos más de 300.000 ejemplares Y en su hábitat natural Y sin contabilizar Los que están repartidos Por el mundo Porque hay que decir Que es un animal Que se adapta muy bien A vivir en cautiverio Es de las pocas especies Que sobrevive con bastante solvencia Y sin caer en estrés Sin estresarse Ni sufrir Así que bueno Preparan su cama Veníamos viendo En ese campamento Pues con todo mimo Sobre todo ellas Aquí empieza la diferencia Las hembras Preparan los nidos Para las crías pequeñas Y para el grupo de mamás Que amamantan Lo hacen con todo mimo Eligen las mejores hojas El rincón Más protegido del viento Lo cubren Si hay lluvia Realmente se toman Todo el mimo Y el cariño En montar ese nido A ser posible En elevado El único que duerme Siempre a ras de suelo Es el macho Que protege El espalda plateada Que es el líder Normalmente Cada grupo de gorilas Tiene un solo Espalda plateada A no ser que sea Un grupo muy numeroso Y algunos de los jóvenes Que todavía están En la manada Y que de alguna forma Están madurando Esa espalda plateada Llega Pues cuando ya han alcanzado Su madurez sexual Aproximadamente A los 15 años Fijaros que las hembras Terminan de madurar Aproximadamente Entre los 8 y los 10 Pero los machos Hasta los 15 años Están creciendo Y no alcanzan Pues su auténtico esplendor Así que me gusta mucho Esto de ver A las mamás gorilas Pues haciendo ese nido Poniendo esas camitas Para que sus crías Duerman de manera plácida Para que estén protegidos Del frío De la lluvia Para que estén calentitos Y mientras el macho Pues marca la zona Y ahora veremos Porque hay una cosa Que me apasiona En esto del diseño natural Que bueno Os voy a explicar Un poquito más adelante Y tiene que ver Con el olor El olor tan importante En la selva Donde hay poca visibilidad Más allá Porque las hojas Y la vegetación Impiden ver con claridad Que hay 3 metros más allá Pero ahora lo veremos ¿Qué más cosas? Pues la estructura social No podía ser de otra manera Nosotros como primates Tenemos también esto Tan importante Del grupo De la comunidad En cada manada Esto que os comentaba Existe ese macho Que domina Al que llamamos Espalda plateada La estructura Pues si es un grupo grande Pues como bien os comento Hay algún macho Más inmaduro Y luego pues todas las crías Ellos son polígamos Los gorilas Pues tienen Varias hembras Con las que copulan Con frecuencia Pero ¿Qué ocurre? La reproducción De los gorilas Es complicada Porque las hembras Solamente son fértiles Dos días al mes Entonces son de las pocas especies Que se aparean Durante todo el mes No es como otro Como veíamos Por ejemplo Los lobos Si os acordáis Tienen la época De apareamientos Dos veces al año Y es durante ese tiempo Que se aparean El resto del tiempo No practican sexo Sin embargo En los gorilas Como simios Y como primates El sexo es algo Que es una costumbre habitual Que practican Muy a menudo Y que tiene que ver Con el hecho De que no sabemos bien Cuando vamos a hacer A dar en la diana Y nuestra supervivencia Depende de que sea así De que fertilicemos Esos óvulos Con lo cual Nuestro machote gorila Se dedica a copular Con todas las hembras Que hay en el grupo Pues todo lo que puede A ver si hay suerte Y ya te digo Que una hembra Suele tener Una cría Solamente es muy raro Que tenga más de una A veces hay gemelos Pero son los casos menos Y suelen tener un hijo Cada dos o tres años Porque les dedican Toda su vida La mamá gorila Se entrega En una crianza Que podríamos llamar Con apego Respetuosa Y consciente Totalmente Durante los tres primeros años Dando lactancia materna Cuidados completamente exclusivos No se despega Mantiene al gorilita Cerca de ella Todo el tiempo Para regular su temperatura Para protegerlo De los insectos Porque evidentemente También en esto Se parecen a nosotros Nacen muy maduros Y precisan De ese apego Con mamá De esas caricias De esos besos Que se dan Realmente Si para mí Entender mi maternidad Pasó por el ejercicio De contemplar A los simios Y mirando gorilas Y orangutanas En crianza Comprendí Cómo tenía que hacerlo yo Yo aprendí mucho más Contemplando documentales De primates Y de simios Que leyendo Libros de maternidad Todo lo que yo Tengo en mi método Y que me da Todos los efectos Tiene que ver Con la crianza natural Con el saber Que soy mamífera Y con el liderazgo Que practican Los animales Para liderar A sus grupos Podríamos Aprender tanto De los animales Para nuestro día a día Que todavía No somos conscientes Por eso estamos En el camino De integrar este pilar Tan poderoso Así que bueno Pues como decíamos Esto de son polígamos El macho adulto Que es el sexualmente maduro Que es el que tiene El liderazgo del grupo Que está creciendo Hasta los aproximadamente 15 años ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que alcanzada Esta edad Se empieza A colorear De gris Todo su lomo Por eso Se les llaman Pues palda plateada Porque todo el lomo Se pone plateado Y esto tiene que ver Con el reconocimiento De su adultez De su liderazgo Y de que realmente En ese momento Es cuando está preparado Para proteger A su familia También se le llama A este hecho De ponerse la espalda plateada Dorsicano A mí me gusta compararlo Con No lo puedo evitar Con George Clooney Por ejemplo Ya era guapo de siempre Pero cuando se le puso El pelo blanco Es cuando entendimos Todas realmente El enorme atractivo Que tenía ese hombre ¿No? Estas canas Porque no deja de ser Un pelo canoso Plateado Que se le quedan Todo el lomo En la espalda Lo que viene a decir Es que ese macho Está preparado Ha madurado Ha comprendido Ha aprendido A lo largo de todos Sus años Desde que nació A liderar a su familia A proteger el territorio A ser gorila Con todo lo que ello implica Y con toda esa sabiduría Innata Que lleva en su ADN Así que realmente Otra cosa que nos cuesta Como seres humanos Esto de madurar Lo vemos como algo malo Parece que dejar de ser joven Es aburrido Parece que madurar Ya es perder algo El tesoro de la juventud Y todo lo contrario Esa espalda plateada Que hace que ese gorila Se convierta en superhéroe Para su grupo Es realmente una cualidad Madurar es hermoso Es necesario Es bello Madurar es realmente El auténtico sentido de la vida Cuando maduramos Estamos preparadas Preparados Para afrontar Todo lo que significa Estar vivo Servir a los demás Alinearte con tu propósito Hacer esa entrega De lo que tú tienes Para dar al mundo Y eso pasa Cuando el gorila Cumple los 12-15 años Y se le pone su espalda Bien plateada Y entonces fijaros Los brazos de los gorilas Son un 20% Más largo que sus piernas Entonces caminan Con las cuatro extremidades Con el apoyo de los nudillos ¿Verdad? Se apoyan en las manos En el nudillo El gorila Maduro adulto Esta espalda plateada Que podemos ver Como ese que está Perfectamente preparado ¿No? Y que es el más grande El más fuerte Y el que va a hacer Que su semilla Su estirpe Pues se siga Se siga reproduciendo En el tiempo Pues cuando extiende Los brazos Mide más de dos metros De lado a lado Haceros cargo Dos metros Y es tan fuerte Como seis hombres Juntos a la vez Seis fortachones Pues el gorila Podría con ellos Los gorilas Pueden mantenerse en pie Pero no lo hacen Frecuentemente Solamente lo hacen Para mostrar su envergadura Cuando es territorio O cuando están En el cortejo De la hembra Y fíjate Los gorilas Son arbóreos Y trepan a los árboles Pero el macho Adulto Espalda plateada Pierde esta capacidad Por su Por su grandísimo peso Con lo cual Él es el único Que duerme en el suelo Y el que deja De trepar a los árboles Con lo cual Son sus compañeras Las que cogen La fruta para él Y alcanzan el fruto Y las hojas más tiernas De los tallos más altos Porque él por su peso No alcanzaría Entonces en esto Fijaros que bonito Ellas le cuidan a él Y le ayudan a él Pero él se encarga De proteger De depredadores De proteger a las crías De proteger el territorio De buscar Los mejores entornos Donde esté el mejor alimento Y las mejores condiciones ¿Cuánto pesa? Pues ya lo hemos visto antes Pueden llegar a pesar Entre 180 a 200 kilos 100 kilos menos Exactamente Que las hembras Como decías Pepe Otro aspecto particular En los machos Es que desarrollan Los caninos Así que pueden pegar Mordiscos Realmente no durará Si los tiene que utilizar En caso de enfrentamiento Y bueno El gorila Lomo plateado Líder Pues es ese que realmente Tiene las mayores dimensiones Pero además es el que demuestra Poseer mayor inteligencia Mayor fuerza Mayor agilidad Y el que logra Mantener a salvo el grupo Porque está mejor capacitado Para ello Un líder Un buen líder Como siempre vemos En la naturaleza Los líderes son aquellos Que velan Por el bienestar De toda la manada Del grupo Jamás un líder Actúa por propio ego Ni hoy Que es que soy El más guapetón Mira que es que soy El más listo Yo soy aquí El jefe No Él es capaz De poner su vida En peligro Y bueno Se han hecho expertos En evadir Lo que hace el gorila Es evadir las amenazas No las enfrenta A no ser que no le quede Más remedio Y realmente bueno Esto que hacen De golpearse el pecho Lo hacen pues Para demostrar su fuerza Y su valor Es un medio de comunicación Para advertir A otros machos De que ese es su territorio Y esa es su fuerza Y bueno Pues le sirve también Para cortejar a las hembras Fijaros que ese golpe de pecho Se escucha hasta Llega a escucharse Hasta en un kilómetro A la redonda Así que fijaros Si esto llama la atención Y las hembras Eligen pues A ese macho Y se van con el macho Que ofrece Ese poder ¿No? Y efectivamente Cuando evaden El peligro Pero si no queda Más remedio Que afrontarlo El macho Prepara su defensa Con unos sonidos Muy específicos Ahora vamos a esto Las cualidades De comunicación De los gorilas Son tan parecidas A las nuestras Tienen un montón De sonidos Muchos de ellos Casi parecidos A palabras Con los cuales Se comunican Con el grupo ¿No? Y además de esto También tienen el olor El olor Que ahora os analizaré Un poquito más Porque a mí me fascina Esto Y me hace mucho pensar En nosotros En los seres humanos Entonces ¿Qué diferencia Esto De otras especies? Pues que en verdad El gorila Es bastante tímido Evita La confrontación Son animales Muy templados No para nada Hacen despliegue Como por ejemplo Los osos Que veíamos Que tienen una territorialidad Muy fuerte Y van por el bosque Como diciendo Aquí estoy yo El gorila Es discreto Si no te acercas mucho Si no le tocas las narices Si cumples Las reglas De comunicación Del lenguaje corporal No establecer Contacto visual Por eso Hemos podido Estudiarlos también Comprendieron La gente Que los estudiaba Desde el principio Que respetar eso Era la clave Para poder estar En el grupo Entonces Si tú cumples eso Si el gorila No te ve Como una amenaza No te va a atacar El ataque viene Cuando tú No sabes Comunicarte bien Metes la pata Eres grosero No cumples las reglas De la manada Pues te escantillas Como decimos aquí en España Pepe O te desubicas Entonces sí El gorila va por ti Y ojito cuidado Pero realmente Si no Son animales Muy 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 templados No saben nadar Es imposible que naden Por su diseño Y su estructura No pueden nadar Y tienen la vista Hoy que estaba por aquí Mi querida Mónica El otro día Veíamos por ejemplo El castor Como tenía esa membrana Que le sirve de gafas de bucear Pues no El gorila en verdad Ve bastante poco Pero esto tiene que ver Con el hecho Que os comentaba antes De que la selva Es tan frondosa Que realmente la visión No nos va a servir mucho Por eso han desarrollado De manera extraordinaria El olfato Y esto os va a encantar No sé si os va a encantar Tanto como a mí Porque a mí me flipa Fijaros Los mamíferos En general todos Nos comunicamos Entre nosotros Mediante señales visuales Auditivas Y también químicas De hecho El sentido del olfato Que se basa En reacciones químicas Es el más antiguo De los sentidos Y lo comparten Todos los organismos Incluidos Fijaros Las bacterias Imaginaros Si para los mamíferos Es importante El olfato Que casi todas las crías Nacen ciegas Y es a través Del olor de mamá Que se vinculan Al pecho Para poder mamar Y alimentarse Y nutrirse Así que el olor Es muy importante Pero fijaros Que cada vez Hay más pruebas De que también Los humanos Participamos En redes sociales De intercambio De señales químicas Os explico esto Han demostrado Los estudios Que hay factores Que anticipan La emisión De ciertos olores Por supuesto Hormonales Por parte del macho Espalda plateada Que determinan Que usa este aroma Como signo social Con él demuestra Se comunica Con el grupo Si hay factores De peligro O de estrés O de falta de autoridad El olor Desprendiendo Estas señales Odoríferas Modifica Las relaciones En el grupo Y el comportamiento De los otros individuos Es decir Que el grupo Está alterado Que hay un macho joven Que se está pasando De la raya Que hay discusión Entre las hembras Que realmente Él está sintiendo Que hay algún depredador En la zona ¿Cómo advierte al grupo? Emitiendo un olor No dice nada Sencillamente Desprende un olor Que el resto De los compañeros Y compañeras Del grupo Lo saben interpretar Perfectamente Y que modifica El comportamiento De los otros individuos Es decir El olor Depende Del contexto social Esto me parece Interesantísimo Y realmente Bueno Esto que vemos El entorno salvático De la selva Seguramente Es mucho más útil Dado que la visibilidad Es muy limitada Con tanta vegetación Así que bueno Podríamos seguir Y seguir Y seguir Y seguir Porque no me canso nunca Pero mira Ya son la menos cuarto Querido Pepe Antes de entrar En la parte de simbología Totem y liderazgo De nuestros amigos Los gorilas Pues me gustaría Escucharte Compartir contigo Mira subido Mónica También Voy al chat A ver si tenéis algún aporte Y seguimos Adelante Pepe Moni ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo te va? Buenos días Qué bueno Qué bueno Elena Porque siempre Hacemos ese simil Con los animales Y subí para Para aportar Si quieres Un poquito más Sobre la visión Porque sí que Creo que es muy interesante Que muchas Muchas especies Como has comentado antes De primates No tienen La visión del color Desarrollada Como nosotros Sino que muchas Muchas especies Ven solo dos tonos De colores Solo tienen Dos tipos De células Que detectan Dos tonos De colores Y que no pueden Distinguir Toda la gama De colores Como nosotros Pero en cambio Los gorilas Que tienen Los dos ojos Frontales No como otros animales Que los tienen En más laterales Y si los tienen Frontales Es porque han podido Desarrollar La visión Estereoscópica O sea La visión en profundidad Y eso lo han desarrollado Para que les permita Poder cazar Y percibir El movimiento Entonces Eso es lo que nos caracteriza Que se parecen ya A nosotros Hay muchos animales Que no ven en 3D No pueden ver en profundidad Porque no tienen los ojos Juntos En la cara A una cierta distancia Pero los gorilas Sí que lo tienen Y por eso Lo pueden distinguir Y es lo que los ayuda A distinguir Si hay movimiento Y a tener Esa sensación De que algo Se está moviendo Y sí que pueden Distinguirlo Por eso Y es lo que nos caracteriza También a los humanos Que somos de los pocos animales Que vemos en profundidad Es lo que quería aportar Y es por esa causa Muchas gracias Moni Ya te escucho mucho mejor Si funcionó la miel Con limón Sí, verdad Sí, sí Que lo hice Hice jengibre con limón Por favor Qué bueno que estás bien Y gracias por compartir Y fíjate que ahorita Que estaba escuchando Alena Que nos decía este tema De cómo las hembras Se hacen cargo De los machos Cuando los machos También están cumpliendo Su función Y que engloba aquí De todas las palabras Que hemos visto Eso, el servicio Y me hizo mucho sentido Porque por años Mis amigos y colegas Que son los enamoradazos De las ventas Y que ya saben Que yo soy el enemigo público Número uno de las ventas Me dicen Pepe Y me dicen en inglés Me dicen Sells are the king Y digo Sí, sí Sin duda De las ventas Son el rey Pero ojo Service is king Con Y es que es eso El servicio Cuando unas personas O muchas personas En todos los entornos Están volcados Los unos por los otros Se cuidan Los unos por los otros Y vigilan Y vigilan por el bien De la manada O de la parvada O llámenle Como ustedes quieran A la tribu A la comunidad Pues se da esta solidez Se crea una armadura Muy poderosa Donde no hay más No hay menos No hay que saber Quién tiene la razón Sino encontrar la razón Que nos beneficia en el momento Lo importante es Salvaguardar la tranquilidad Salvaguardar la integridad De la familia De la manada Y entonces ahí Los gorilas Tienen una alta Representatividad Y fíjate Elena Porque yo sé Que tú eres fan Del señor Atembro La compañía que produce Que produce El show De nuestro planeta Y otros shows Más de Disney Que tienen que ver Con naturaleza Precisamente se llama Silverback Productions En honor a los gorilas En honor a estos animales Majestuosos Que nos enseñan tanto Y que nos dan Nos dan tanta ruta Y aquí en el chat No sé si seguramente Ya leíste la pregunta Que nos hace Erika Que y aquí tú eres La especialista en eso Yo ahí no me voy a meter Es lo que nos está preguntando ¿Qué lecciones puedes aprender De los gorilas Para aplicarlas A la maternidad Elena? Hay pues tantas Que necesitaríamos Una sala Bueno de hecho Ya hemos hecho alguna sala Hablando del poder mamífero A la hora de aplicarlo A la crianza Te voy a explicar esto Un poquito mejor Pero antes también Quiero contestar Que preguntó Preguntó J. Laya Si es cierto Que se ha demostrado Que los gorilas Pueden entender El lenguaje de señas No es que es cierto Es que ya está Más que demostrado De hecho podéis encontrar En internet El documental De Coco Una hembra gorila Que fue criada Por una psicóloga A la cual se le enseñó Desde pequeñita El lenguaje de signos Que de hecho Nos deja testimonios Absolutamente Enternecedores Comunicándose Con lenguaje de signos Perfectamente Y dándonos además Mensajes Que te ponen La carne de gallina Como decimos aquí Así que por supuesto Tienen una inteligencia Absolutamente privilegiada Ya decimos que tenemos El 98% En común Y sus cerebros Tienen un desarrollo Absolutamente majestuoso La capacidad De hecho No en vano Simbolizan La inteligencia Y la sabiduría En el reino animal Junto con los elefantes Debido al gran tamaño De su cerebro Así que realmente En este sentido Por supuesto Que aprenden Y los recientes estudios Cada vez demuestran Que todavía tenemos Mucho por explorar De este animal magnífico En cuanto a crianza Todas las simios Simias Incluida la orangutana Y la chimpancé Y la gorila Tienen todo Lo que defendemos En crianza respetuosa El apego En el sentido Del porteo La esterogestación La lactancia materna Exclusiva El apego Durante la primera infancia Pues de modo constante El amor incondicional El contacto físico El enseñar A través del ejemplo Realmente Además lo hacen De una manera tan sencilla La gorila No necesita carritos de diseño Ni cunas caras No necesita ir al médico Cada dos por tres Porque no confía en su instinto Y no sabe qué darle de comer O qué le pasa a su hijo Está en profunda conexión Con su cría Y con ella misma Con lo cual Enseña A los gorilitas A ser ellos mismos Para que el día de mañana Se puedan desapegar del grupo Y vivir su propia historia Si esto no es la lección Más valiosa De maternidad consciente Que podemos encontrar Entonces Pues apaga y vámonos Yo tengo la absoluta certeza De que para ser mejores Mamás y papás Tenemos que contemplar El reino animal Para volver a ese equilibrio Que de alguna manera Hemos perdido En la vida moderna Así que por supuesto Y además Yo tengo mucho contenido Dedicado expresamente En esta línea Querida Miley Esto de somos mamíferas Es algo que defiendo mucho Porque realmente creo Realmente en ello Y lo aplico en mi método Somos mamíferas Y tenemos que ver Cómo lo hacen Nuestras compañeras Del reino animal Para ser mejores mamás Y esto pasa por comprender Que no necesitamos Tantas cosas Y que lo que nos falta Es conexión E instinto maternal Que tiene que ver Con esa confianza En tu sabiduría mamífera Y en que tú sabes Perfectamente Por instinto Por una cosa ancestral Lo que tu cría necesita Y lo que es mejor para ti Y pasa por hacer Esta crianza Pues como precisa ser hecha Desde comprender Esas necesidades De nuestras crías Que nacen desvalidas Y que precisan De tanto soporte Tanta atención Y tantos cuidados Durante toda La primera infancia Llámese gorilita Niño, niña Orangutana Elefantito Tigre, león En todos los animales Esto Todos los mamíferos Tenemos esto en común Y realmente Importante y poderoso Tenerlo en cuenta Y bueno Haremos otras salas En esta línea Volveremos a retomar El tema de la crianza Con las mamás Mamá natural Me gusta a mí llamarlo también Pero vamos a ver Un poquito De la simbología Y del tótem Ni del liderazgo ¿Qué nos podría traer Nuestro amigo el gorila? Y os repito Esa cita célebre Que me gusta Es que esto de empezar Con la cita célebre Diría el gorila Queridos humanos Debéis obtener conocimiento De otras fuentes Aparte de las teorías De los libros Algunas cosas Nunca se escriben Y me gusta mucho esto Porque tiene que ver Con esto Que tiene De simbología El gorila Que es la sabiduría El gorila Nos enseña Fijaros Estos son Los aprendizajes De liderazgo Que yo he extraído Seguro que a ti Se te ocurren otros Te invito a participar En el chat Se me ocurre esto A mantener la cabeza alta En cualquier situación A reconocer Que en tu interior Anidan valores Tan nobles Como el honor Y la dignidad Porque el gorila Me recuerda un poco A los samuráis No necesita Entrar en pelea Le basta Con mantener Su honor De su mirada limpia De su postura Derecha De sacar pecho Y afrontar la vida Con valentía Así que esto Del honor Que también simboliza Esta figura Totémica Del gorila El honor La dignidad La cabeza alta En cualquier situación A no dejarte amedrentar A reconocer En tu poder interior A saber que en ti Hay valores Y que realmente Ellos te van a permitir Hacer esta experiencia De la vida Y sin vergüenza ninguna Con ese honor Que caracteriza A nuestros amigos Los gorilas Y realmente Esta capacidad Que se le otorga Al gorila Tiene que ver Con esto también Pero fíjate Que pocas veces El gorila Como comentamos Hace ostentación De su fuerza física Y decíamos Que tiene la fuerza De ocho hombres juntos Para imponer su criterio No le hace falta Y eso es algo Que también creo Que podemos aprender A liderar nuestra vida Con templanza Con justicia Con compasión Con comprensión En lugar de De tener miedo Y de agredir Desde esa parte De carencia Estando en ti Estando en poder De esa sabiduría Que es tuya Pues realmente Podemos ser más compasivos Y podemos liderar De manera más templada Y en justicia Eso también Me parece muy interesante Porque el significado Del gorila Está directamente Relacionado Con la sabiduría Y con la generosidad Y estas son cualidades Que en la vida De cualquiera Atraen La prosperidad La abundancia La suerte Como tú lo quieras llamar Y yo Me doy cuenta De que es el tipo De compañero Que necesitamos En la vida Mi compañero Es lo más parecido A un gorila Que podía haber encontrado Realmente Estar al lado Del gorila Tiene que ser increíble Por su fuerza Por ese poder Del silencio Por ese control De su cuerpo Del lenguaje corporal De cada uno De los músculos De cómo tensa Y destensa Además Si os fijáis Son tipos serios El gorila Ellas tienen Esto que hablábamos Que voy a profundizar Un poquito en esto Ahora en la simbología Ellas simbolizan La ternura Son sus facciones Sus gestos Mucho más tiernos Ellos simbolizan La fortaleza La fuerza Y la valentía Se ha dividido En dos Claramente El yin y el yang Los gorilas Lo muestran De forma inequívoca Y es así En muchos templos De oriente Está separado Por ejemplo En Japón Hay un templo sagrado Que está dedicado Al dios mono Y una de las escaleras Es la escalera De la colina De los hombres Y está simbolizado Por un gorila macho Con su gesto Su ceño fruncido Su fuerza Sus hombros erguidos La otra Es la de las mujeres Con una gorila Y si estáis ahora mismo Y tenéis a mano Podéis poner Gorila macho Gorila hembra Y vais a ver La diferencia Que tienen Su estructura física Su gesto Su cara Las facciones El lenguaje corporal Cómo se mueven Así que desde ahí Tener en cuenta Que la psicología Masculina y femenina Que nosotros Podemos llegar A integrar Las dos Como seres Racionales Y evolutivos Y espirituales Trabajar tu yin Y tu yang Tu energía masculina En ti Pero como el gorila Nos pone esto delante Cómo realmente La energía masculina Y femenina En lo animal Lo podemos ver Tan claramente Y en los gorilas Es uno de los animales En los que más Se puede apreciar esto Bueno En los gorilas O cualquiera de los simios También os digo Chimpancés O orangutanes El yin Y el yang En movimiento Cómo funciona La energía masculina Y femenina Complementándose De manera perfecta Y equilibrada No pudiendo subsistir La una sin la otra Y dando origen A la vida Me parece bellísimo ¿Qué queréis que os diga? Me emociona Hasta más no poder Así que esto Como simbología Del yin Y el yang De la energía masculina Y femenina Y con esta clara diferenciación De su psicología Fisonomía Incluso biología Incluso La edad de vida Tan diferente Que tienen Igual que nosotros No viven lo mismo Los hombres Que las mujeres Nuestra estructura Es diferente Nuestros cerebros Funcionan De manera distinta Iguales En derechos Y obligaciones Pero biológicamente Marcados Por esto De la naturaleza Que realmente Pues genera esto Así que el yin Y el yang Que me encanta Y yo Eso Me encanta comparar Creo que Un amigo gorila Es el mejor amigo Que puedes tener En la vida Con un amigo gorila Seguro que te sentías Siempre protegido Y siempre Estupendamente Y bueno Nos daremos cuenta De que los demás Se sentirán atraídos Por ti Si somos capaces De poner este tipo De energía En movimiento La energía De la seguridad En ti mismo En ti misma Para vivir una vida Fructífera Creo que realmente Esto es poderoso Esa es realmente La magia Y el carisma De una persona La confianza En sí Esa certeza Esa mirada Que todo lo contempla Pues el gorila Además Nos muestra Responsabilidad Y fuerza Y fíjate Esa responsabilidad Que llega con la madurez Con esas canas Que le platean el lomo Nos enseñan A ser nobles En sociedad Nuestro comportamiento Importa mucho No sabemos Cuánto importa Cada gesto Cada palabra Que dedicamos Cada comentario Que dejamos En una red social Todo está generando En los demás Un impacto Si fuéramos conscientes De ese impacto Y nos hiciéramos Realmente responsables Podríamos cambiar El mundo Entre todos y todas Porque creo firmemente En esto Y yo creo Que el gorila Nos enseña esto A darnos cuenta De que Nuestro comportamiento Importa mucho En el grupo Si tenemos Un carácter noble Obtendremos El respeto De los demás Si somos capaces De aprender Esas reglas sociales Para comunicarnos Con los demás Entendiendo Desde esa empatía Que tienen los gorilas Siendo capaces De sentir Todos y cada una De todas esas emociones Tan parecidas A las nuestras Deberíamos tener Más compasión Los gorilas Sienten esta empatía Ayudan a los ancianos Ayudan a los jóvenes Del grupo Se conocen entre ellos Aprenden Lo que cada uno Necesita Son compasivos Unos con otros El gorila macho También cuida De las crías Las crías Le alcanzan La fruta Al macho Cuando no llegan Realmente Ese instinto De cooperación Que nosotros También tenemos Y que a veces Olvidamos En post De una competitividad Que nada Tiene que ver Con el liderazgo Me vais a perdonar Ese tipo de competición Es banal Absurda Superficial Y absolutamente Indigna De nuestra naturaleza Sublime En eso Estoy segura Que Pepe Estará de acuerdo O me he pasado Pepe No, no, no Total porque Total porque Lo hemos platicado Otras veces Que Y desde mi perspectiva Competir No es que le ganes A alguien O estar adelante De alguien Sino es Hacer todo lo necesario Para jugar En los terrenos Con las personas A las que admiramos A las que queremos De las que aprendemos Mucho Y que en algún momento A las personas A las que nosotros Ayudamos Ellas nos van a ayudar A nosotros Se van a hacer cargo A nosotros también Y yo creo que es la competencia No estar preparados Para que Cuando Cuando se nos busque Cuando se nos necesite O cuando nosotros Tengamos que dar el paso Estar listos Y fíjate que ahorita Estaba pensando Y escuchándote Si hay algo Y lo he dicho también En otras salas Que he agradecido De Clubhouse Es haber tenido La oportunidad De conocer el término O la disciplina O la dinámica Llámenla como ustedes gusten Del estoicismo Yo no tenía ni idea De que era eso Y cuando me puse a estudiarlo Y que encontré a Ryan Holiday Y que nos decía En su trilogía El ego es el enemigo El obstáculo es el camino Pero Y ayer lo contaba Esa palabra Para entenderla Stilness is the key Y para entender Lo que es el Stilness Y hasta que encontré Esta maravillosa palabra Que es la imperturbabilidad Y que es como tú decías Los gorilas son templados Son tranquilos Rehuyen al conflicto Siempre y cuando No les toquen las narices Por así decirlo Pero Ellos solamente Van a utilizar su poder Y su fuerza En pro De defender la integridad De su manada Y yo creo que Ese es el estoicismo Yo leía por ahí Alguna frase Que decía Bueno sí Pues cualquier Persona que se aparta En las montañas Y no tiene tráfico Y no tiene tránsito Y no tiene broncas Pues por supuesto Que va a estar en calma total Pero tú pon una estoico Dentro del caos De la crisis De las cosas complejas Del día a día Y entonces es ahí Donde somos imperturbables Y creo que Estos silverback Son ese claro ejemplo ¿No? Porque hasta Hasta se les ha atrapado Bailando Y disfrutando Porque Porque saben Que Que la vida Está ahí Para eso ¿No? Para disfrutar Lena Totalmente amigo Y además Es importante Tener esto en cuenta Del hecho De que la conexión Contigo ¿No? Realmente Saber Cuál es tu naturaleza Va a ser la diferencia Entre tener una vida Éxitosa o no Entiéndase el éxito Como eso Que nos permite Vivir en plenitud ¿No? Esto de no No estar Siempre preocupándonos ¿No? Y sí ocupándonos Esto de aprender A contemplar Y no estar mirando Con el rabillo del ojo Que es tan humano ¿No? Esa contemplación Del gorila Que realmente Le importa un pepino Lo que piensen El resto de los animales De él Él sabe Lo que es mejor Para él Para su grupo Para su familia Él sabe ¿No? Y realmente Esto creo que es muy poderoso Porque si te mantienes firme En tus decisiones Si confías En tu fuerza interior No solamente Todos tus planes Saldrán bien Como decía El del equipo A Sino que también Vas a aprender A disfrutar Del proceso A mantenerte constante A labrar en ti Pues esa costumbre De estar contigo Que creo que es algo Maravilloso en esta vida Y que creo que Que hemos perdido de vista Esto de estar contigo Y yo creo que el gorila Es espalda plateada Contemplando así En el lomito así puesto Por cierto Os voy a recomendar Porque no solamente Son capaces de hablar Por lenguaje de signos También son capaces De pintar Y yo que siempre Recomiendo desde aquí Que veáis Contenido de naturaleza Con vuestros hijos Documentales De animales Películas De animales Hay tanto contenido Que no sirve para nada Y todo lo que centréis En contemplar vida natural No solamente les encanta Sino que les inspira muchísimo Luego se ponen a dibujar Les encanta jugar A imitar los movimientos De los animales Aprenden lenguaje corporal Y expresión corporal Aprenden a conectar Con su instinto Y a comprender mejor Quienes son Así que es algo Que siempre repito Hoy no iba a ser menos Os quiero recomendar La película Del increíble No perdón El magnífico Iván Se llama Una historia real Que ha llevado Disney A la pantalla De manera magistral Que os va a emocionar Os va a hacer Bueno Hermes y yo Acabamos llorando Cosa que no es raro Nosotros vemos pelis Y nos emocionamos Disfrutamos mucho De eso Que nos provoca Una buena sesión de cine Así que os recomiendo Desde aquí El increíble Iván Porque no solamente Son capaces De comunicarse También se expresan De manera artística También elaboran herramientas Son capaces De solucionar problemas De manera estupenda Y luego ese poder Esa fuerza Que realmente creo Que es inspiradora Para todos nosotros Y nosotras En estos tiempos En los que hemos perdido Un poquito Esa capacidad Otra cosa que os cuento Así a modo de curiosidad Es que yo hubo Una época de mi vida Que soñaba con gorilas No sé si fue Que vi la película Aquella de gorilas En la niebla No sé si fue Que empecé a estudiar Un poco la maternidad Y a ver a los simios Como lo hacían El caso es que Soñaba mucho con gorilas Y entonces busqué Que significaba El sueño con gorilas Y encontré Que cuando tú sueñas Con un gorila El tótem gorila Representa la necesidad De tomar medidas Cuando soñamos Con un gorila Estamos ante una señal De que hemos estado A lo mejor Mirando las musarañas Y que debemos empezar A actuar Para lograr eso que queremos Pues en lugar De estar esperando Cuando yo comprendí esto Pasé a la acción Y empecé a Hacer realidad Mi proyecto Mamá Consciente O sea que fijaros Si hasta qué punto A mí me resulta Poderosa La conexión Con los animales Porque creo realmente Que tienen muchísima información Así que estate atento Atenta a esas cosas Que sueñas Y si aparece algún animal Vete corriendo a Google Y pregúntale A ver qué significado Tiene ese sueño Y qué quiere decir Ese tótem Porque los animales En ese lenguaje simbólico Que a mí me gusta tanto Esto de lo que hablaba Jung Que realmente Es tan poderoso Todo es Si miramos desde El punto de vista simbólico Todo lo que nos rodea Es información Y le habla A tu parte subconsciente A tu inconsciente Bueno está aquí Sasha No voy a meter estos términos Que seguro que meto la pata Pero me estáis entendiendo La simbología Los símbolos Tienen muchísimo poder Y nos hablan Hablan a una parte De nosotros Y de nosotras Que a veces La tenemos desconectada Y es más yo Por ejemplo Que yo misma Así que ser capaz de ver Qué simboliza cada animal Con qué animal Tú te sientes Identificado Identificada Realmente es información Para ti Cuál es tu tótem Si te tuvieras que hacer Un tatuaje de un animal Qué animal escogerías Con qué ser de este planeta Tú sientes esa conexión poderosa Y sientes que tienes ese vínculo Pues míratelo Porque es información También para ti Y a mí me parece Que toda la información De la que podamos disponer Me parece que no es moco de pavo Querido Pepe Porque todo nos ayuda A hacer esto Del conocimiento de ti Conócete Que realmente es lo más importante Que hemos venido a hacer A este mundo Y bueno Voy a pasarme un poquito Por el chat Que veo que hay muchos mensajes Para contestaros Querido Pepe Vamos cerrando la sala Son ya y diez Como siempre Un disfrute Cada semana Lo gozamos Y espérate Que voy a llamar A nuestro querido Hermes Porque ya ha decidido El animal de la próxima semana Ha salido un momentito Al baño Y ahora que te diga El qué animal ha elegido Para la semana que viene Me parece muy bien Y fíjate Que ahorita que decía Lo de los tatuajes Tú ya lo sabes Y muchos en la sala Lo saben Que mis dos animales Imaginarios Mis amigos Imaginarios Son Carson Mi oso Y Morgan Mi gorila Y Morgan Es el más antiguo Porque desde niño Ha sido mi compañero Y sí Ciertamente Morgan va en el hombro derecho Ahí va a ser mi tatuaje Y Carson en el izquierdo Pero dije que no me los iba a tatuar Hasta que no los honrara Con lo que me han enseñado Y con lo que yo he dicho Que he aprendido de los dos Y ahora no lo he hecho Por la pandemia Pero seguramente En cuanto haya los recursos Ya tienen su espacio Y van a estar también integrados En un logotipo Que estoy desarrollando Porque sí Eso es para mí Muy importante La simbología de los animales Desde niño He aprendido a convivir Y ahorita que te escuchaba Que nos invitabas a todos A educar a los hijos En la familia Con el ejemplo natural Con el ejemplo de los animales Eso es justo lo que nos enseñaron En los scouts Estábamos rodeados de animales Todo el tiempo Donde es enseñanza natural Enseñanza verdadera Enseñanza cierta Que no sigue ningún protocolo estúpido Que no sigue ninguna regla Ni ningún código Que el ser humano De manera nada inteligente Se ha impuesto Como me dirá una persona Porque trae puesta una corbata Y un saco Lo que me parece Lo más terrible que hay Y en cambio Ellos son su identidad Son su plumaje Son sus canas Son sus gritos Son sus colmillos Son su aroma Y eso es algo Que nosotros Las personas Que trabajamos con personas Y que vamos a dar un curso A dar una clase Y a dar una conferencia Y lo platicábamos ayer En Profesor de Irruptivo Digital Nos hace falta Esa sensación De ese aroma De las personas Ese feeling De la cercanía humana Por eso somos Una raza social Y yo creo Que no lo debemos De perder nunca Así que A ver si ya está ahí Nuestro gran legionario Del Zoom Sí Ya está aquí Espera que Se lo tiene preparado Hoy con efecto Y todo Pepe A ver Querido Hermes Cuéntanos Y el animal Para la semana Que viene es El doble de tambores El pulpo Toma ya Pepe Hostia ¿Qué te parece Lo que ha elegido? Ahora si nos va a poner Estudiar Bueno aquí Hemos visto mucho Del pulpo Porque vivimos Junto al mar Y como animal Fascinante Con un montón De cerebros Y de corazones Nos va a dar Nos va a dar Mucho juego Pepe Ya te prometo Que la próxima semana La vamos a gozar También Nos vamos al mar Que hace mucho Que no nos vamos al mar Totalmente Y me encantó La presentación No esperaba menos De nuestro gran legionario Que ya lo oigo bien Que ya Ya el gran lobo De la salvia Ya está listo Nuestro aquel Así que Que buen animal Que buen tema Va a estar la próxima semana Va a estar mundial No hay que perdérnoslo Apasionante amigo Y nos vamos con nuestra sintonía Nos despedimos El próximo martes A la misma hora Aquí en Sin Comercial Con todos ustedes Muchísimas gracias Porque sin ti Este zoo Sin visitantes No tendría sentido Un espacio Que Pepe y yo Disfrutamos muchísimo Pero contigo Todavía se convierte En algo Mucho más especial Te invito a que me mandes Un DM Con ese animal Que te apetece Que traigamos De invitado Que luego aquí En producción Nos encargamos De hacer la entrevista Y hacemos todos los trámites Le pedimos su frase célebre Así que tenemos Los pingüinos apuntados Que ya los pidió Nor Tenemos por ahí Algunos animalitos más De apuntados Así que si quieres Pedir el tuyo ¿Verdad Pepe? Que nos manden un DM Y los incluimos en la lista Y nos vamos Nos despedimos Hasta la semana Que viene Un placer Como siempre Amigo del alma Cuanto te quiero Gracias por hacer realidad Este espacio Que sin ti Yo jamás hubiera hecho sola Así que contigo Es siempre Un disfrute Y esto dice Elefantes Y un oso polar Rinocerontes Y jirafas Podrás encontrar Mil delfines Y una ballena Y una ballena Gris Liderazgo natural Nos enseñan A vivir El zoo Del enabú Animales como tú Un zoo Para gozar De la naturaleza En libertad Cocodrón Cocodrilos Cocodrilos Gorilas Y un león Osos Panda Orangutanes Y un camaleón Aires Serpientes Y un águila real Guacamayos Y tortugas Iguanas Y un tucán El zoo Del enabú Animales como tú Un zoo Para gozar De la naturaleza En libertad Con Pepe Torre En Clubhouse Hasta la próxima semana Muchísimas gracias Lena, Hermes A todos en la sala Muchas, muchas gracias Por acompañarnos aquí En Sin Comercial Nos vemos en la próxima Un abrazo Pásenla bien Disfruten su día Gracias Hasta pronto